Bueno, pues ahora ya terminamos de ver la regresión lineal simple y trataremos de movernos a la regresión lineal múltiple. Y para eso vamos a regresar a nuestro problema que estábamos viendo, ¿no? Donde teníamos una variable que queríamos tratar de predecir que era la calificación que obtendrá un alumno. Y tenemos, vamos a llamarle así, una primera variable, ¿no? Que hemos utilizado, que son las horas de estudio para prepararse, digamos, para esa evaluación. Entonces, hasta ahí nosotros teníamos una variable. Por eso es una regresión lineal simple. Tratar de movernos al reino de la regresión lineal múltiple implica, como su nombre lo dice, tener múltiples variables. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que pensar qué otras variables podrían predecir la calificación que obtiene un estudiante. Ya dijimos que una primera son las horas de estudio. Pero otra, por ejemplo, podría ser el número de días que asiste a las clases, ¿no? Que asiste. Otra, por ejemplo, podría ser el número de tareas que entrega. Y otra, por ejemplo, vamos a ponerle acá, podría ser la calificación en las evidencias parciales. Por ejemplo, la calificación parcial que le da el docente. Entonces, vamos a pensar que esta es la calificación final, ¿vale? La calificación de un examen final o de una evaluación final o de algo final. Entonces, imagínense que yo tengo todas estas variables que se me ocurren, ¿no? Porque pueden ser muchas otras más, ¿no? Pero digamos que son estas variables las que se me ocurren, que yo puedo utilizar y meter, digamos, en el análisis para mejorar el coeficiente de determinación o la capacidad explicativa de este modelo que estamos haciendo lineal. Sobre esa lógica, entonces, partiremos de nuestra ecuación, ya que conocemos desde hace algunos videos, que es y es igual a mx más b. En esta ecuación, que es la ecuación más sencilla de la recta, ¿no? Recuerden, el b es el intercepto en y y la m es la pendiente de la variable. Ahí lo que tendremos que ver es que podemos agregar otras variables. Aquí llamamos x1 a las horas de estudio, pero podemos tener una x2 días que asiste. Entonces, imagínense que queremos un modelo que tenga dos variables, que tenga tanto las horas de estudio como los números de días que asiste. Les vamos a poner que las calificaciones y es igual a la pendiente 1 de la variable 1, es decir, cada variable va a tener su propia pendiente, más la pendiente 2 que corresponde a la variable 2, más la misma constante o el intercepto en y, ¿vale? Entonces, bajo esta lógica yo puedo agregar tantas variables como se me ocurra y puedo hacer una ecuación tan larga como también se me ocurra. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, y es igual a m1x1, ¿no? Más m2x2 más m3x3 más m4x4, pero inclusive podríamos agregarle otras, ¿no? Más mnxn, las variables que nosotros se nos ocurran, ¿vale? Y siempre le agregamos nuestro término de constante. Entonces, aquí lo interesante cuando empezamos a hablar de una regresión lineal múltiple, ¿no? Sobre todo cuando estamos en ciencias de la educación, pedagogía o ciencias sociales, lo que nos interesa, más allá de solamente elevar el coeficiente de determinación, es decir, que el coeficiente de determinación mejore, ¿no? Porque estamos agregando, digamos, más varianza, más variables que contribuyen a explicar mejor las calificaciones, ¿no? Más allá de eso, también lo que nos interesa es ver cómo cada una de las variables de manera individual contribuye. Entonces, generalmente, imagínense que nosotros tenemos esta ecuación, vamos a dejarla hasta que tenemos aquí a las cuatro variables y nos dicen, por ejemplo, que la pendiente 1 es de 1, la 2, ¿no? La pendiente de la variable 2 es de .5, la pendiente de la variable 3 es de 2 y la pendiente de la variable 4 es de 1. ¿Qué significaría esto? Si nosotros lo vemos así, por ejemplo, podríamos pensar, recuerden que la pendiente es cuánto aumenta la variable y por un incremento de una unidad en la variable x. Entonces, aquí, por ejemplo, si la variable x1, que es horas de estudio, tiene una pendiente de 1, significa que cada hora de estudio que yo le meta va a mejorar un punto en mi calificación final. Mientras que número de días que estudio, por cada día de estudio le va a aumentar solamente medio punto o días que asisto le va a aumentar solamente medio punto a mi calificación. Es decir, aquí la pendiente es más chiquita. El efecto que tiene el número de días, pues es menor en comparación a esta, por ejemplo, si lo hubiera, ¿no? Ahora, la siguiente, por ejemplo, M3, 2, eso significaría que por cada tarea que entrego, aumento 2 de calificación. Es mucho, ¿no? Bueno, no sé cuántas tareas haya, que tendríamos eso que revisarlo y eso son algunas notas a pie. Y finalmente, el 4, ¿no? Significaría que por cada punto que yo tenga mi calificación parcial, estoy teniendo un punto más en mi calificación final. Este modelo, digamos, es muy, vamos a llamarle imaginario, porque pues en realidad no serían esos los pesos, ¿no? Y también hay que mencionar que cuando ya utilizamos software para calcular los pesos de cada una de las variables, tanto se pueden encontrar los pesos brutos, es decir, multiplicando por el valor original de la variable, como se pueden obtener una cosa que se llaman las betas, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, que nos daría más bien el valor o una pendiente que se tiene que multiplicar por el valor estandarizado de la variable, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos podemos utilizar el valor estandarizado o el valor bruto. Importante mencionar que cuando utilizamos el valor estandarizado, pues obviamente tenemos que convertir todas las variables a valores estandarizados o tipificados. Si ustedes recuerdan, también les llamamos valores Z. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Y finalmente, vamos a hacer una consideración cuando hablemos de una regresión lineal múltiple, que es lo que le pasa a el coeficiente de determinación, o R cuadrado. Si ustedes recuerdan, el coeficiente de determinación de una regresión lineal simple es igual al cuadrado del coeficiente de correlación lineal simple. Aquí, pues nosotros, el coeficiente de correlación se obtiene de manera similar que la vez pasada. Si ustedes recuerdan, el coeficiente de determinación se obtiene entre la diferencia del valor que estamos prediciendo y del valor que realmente tenemos, ¿no? Se obtiene igual, de manera similar. Es la misma, digamos, como ecuación un poquito modificada porque tenemos más variables, pero la lógica es la misma. Es que tanto lo que estamos prediciendo se relaciona con lo que nosotros tenemos aquí. Pero aquí hay dos cosas a considerar. Que cuando tenemos una ecuación tan larga con tantas variables, pues también ahí hasta cierto punto podemos decir que estamos haciendo trampita porque le estamos metiendo más variables para poder mejorar la R cuadrada o el coeficiente de determinación. Entonces, también hay una cosa en regresión lineal múltiple que se llama el coeficiente de determinación ajustado. Que básicamente, si ustedes lo googlean, lo que van a encontrar es una ecuación que penaliza dependiendo del número de variables que yo esté metiendo al modelo. Entre más variables esté metiendo al modelo, voy a tener una penalización y voy a bajar ligeramente el coeficiente de determinación para considerar que estoy inflando el coeficiente simplemente por introducir más variables. ¿Vale? Y otra cosa también importante cuando interpretamos en una regresión lineal múltiple, un segundo punto, es que el coeficiente de determinación generalmente también nos lo reportan para cada una de las diferentes variables. Es decir, yo tengo el coeficiente de determinación de las horas de estudio, de los días que asiste, de las tareas que se entrega, de la calificación parcial y finalmente un coeficiente de determinación global. Entonces, esto es bien importante porque si me dicen, ¿sabes qué? El coeficiente de determinación o la R cuadrada de las horas de estudio es de punto 6 y las otras son de punto 2, punto 1 y punto 05, ¿no? Pues en realidad ahí lo que estoy viendo es que la única variable que está realmente contribuyendo, ¿no? Serían las horas de estudio. Todas las demás quedan sobrando. Me están mejorando bajo esa idea un 3.5% el modelo. Es muy poco para lo que en realidad está siendo más complejo el modelo. Recuerden que en estadística, al menos en ciencias sociales y humanidad, lo que nos gusta son modelos parcimoniosos, sencillos. Entonces, tener un modelo que explica 60% de la varianza con una variable a tener un modelo que explica el 63.5% del porciento de la varianza con cuatro variables, pues nos quedaríamos por principio de parcimonia, que es decir, es más sencillo y explica más o menos lo mismo, nos quedaríamos con el modelo donde solamente tiene las horas de estudio. Entonces, el R cuadrado también, cuando lo veamos en software, también se puede interpretar de manera específica para cada una de las diferentes variables que estamos metiendo en el modelo. ¡Gracias!